Aquí venimos con el cumpleañero, que le cantamos las mañanitas en la mañana. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños mi Karim! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bravo! ¡Bravo, ven y aplaude! ¡No! ¡No! ¡Muchas felicidades al pequeño Karim! ¡Que cumple sus ocho añotes! ¡Gracias a Dios! ¡Te amo mucho mi amor! ¡No! ¡No! ¡Es un bebé muy hermoso! De cumpleaños Karim nos pidió que lo lleváramos a los trampolines y eso fue lo que hicimos. En la mañana llevamos un ratito a los trampolines a que se divirtiera y la verdad la pasaron genial. Les encanta ir a ese lugar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya está listo, ya arreglamos todo, las mesas ya se limpió, ya nos faltan los chicharrones y otras cositas que voy a poner aquí, como una ensalada de frutas, ahora aquí están las cucharitas, gelatinas también voy a poner, chocolatito. ¿En serio? ¿Gigante? Parece el popo que te espeso. ¿Cómo está la polla de limpia? ¿El hielo? No. ¡Ey! ¡Eso es que me va! Mira, hijo del cartulo. ¡El rey número uno! ¡Caballero, dos llamados, dos llamados, dos llamados, no le pegas un mujer, ya lo estoy pisando! ¡Venga, la piñata, la piñata, no se puede defender! ¡Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, tu tiempo se acabó! ¡Bendy, le quieres pegar la piñata! ¿Le quieres pegar la piñata? Dale, 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 dale! Dale, dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes... ¿Le vas a dar la piñata, Benny? Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabo. Benji, pásala, pega la piñata. Porra, porra. 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 Ven, no te mellas. Ven. No le pegas. Karim, le pides el palo a Adrián y Benji le quiere pegar. La piñata, la piñata No se puede defender Ya le dice uno Ya le dice uno Ya le dice tres Y tu tiempo se acabó Pídselo Caballero No se amalo No se amalo No le pide a Niños chiquitos, Karim Vente, aquí No pierdas el tino Porque si lo pierdes Si pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó ¿Quieres pasar a papi? Dale, dale, dale No pierdes el tino Porque si lo pierdes Pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Dale, bájasela Tiempo se acabó Bájasela, pobrecita Dale, dale, dale Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos a ti Despierta, Karim Despierta, Karim Despierta Mira, que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Que digas cada mañana En que vengo a saludarte Pedimos todos con gusto Y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo Ya la luz del día noció Levántate de mañana Mira que ya amaneció Triqui, 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 triqui Rá, al avión, al avión Al avión, al avión Bomba, Karim, Karim Rá, rá, rá Que le soble Bravo Que le muerda Que le muerda Que le muerda Ah, nada Muérdale Bravo 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 Benji quiere también Karim Benji quiere, te va a poner ahí Ay, perdón No, no quiere ya Ay Ay Yo pensaba Benji me lo tomo Ay, yo le llame un pibé Un pibé Awww ¿Qué es pibé? Papu, da Un pibé A ver A ver A ver No, ese no es No, ese no Este A ver, abrenlo ¿Te ayudó? ¿Qué es? Yo no sé A ver A ver Un perfume Ya estás muchacho que te regalan perfumes Carmen, what happened? ¿Ese? A ver ese Un audífono Yo quería uno Este ¿Qué es? Esto Para buscar huesos Para hacer para conectarlo Yo quería uno Este es un mango Este es un mango Este es un mango Este Una gorra Una gorra Una cadena de balón ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Nó la ves de monito? ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Sí!